Música Hola Mario ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ya muchas gracias por haber aceptado la invitación No, por favor, vamos adelante Bueno, vamos Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El resto, producción Bueno, ¿qué tal? Adelante ¿Vas a por acá? Como músico, ¿cómo te definís dentro de qué género estás componiendo? Y bajo qué influencias, cómo arrancaste, cuáles son tus referencias Como músico soy un pragmático básicamente Es decir, arranqué, obvio, mi rama es el high metal, el hard rock Pero empecé a adornarlo de algunas cuestiones, qué sé yo, extra, si quieres El hecho de laburar solo, trabajar solo en mis discos, mi música Me permitió traer otras vertientes como por ejemplo la música clásica La música étnica, digamos, que me gusta mucho en este último disco de muchas cosas étnicas Las bandas de sonidos de cine De hecho también he trabajado o he hecho algunas músicas para música publicitaria Entonces es como que me gusta tener un poco la cabeza abierta Menos música electrónica, que también está buena, pero todavía no he incursionado en eso Yo hace 10 años, 10, 12 años, que empecé un poco a girar con pistas y a salir un poco de la ciudad Y no ha habido otros guitarristas, digamos, que han surgido en estos años Es muy complicada la música instrumental en sí Porque tenés que, de alguna manera, producirla de alguna manera para que se pueda vender O para poder salir a tocar Más cuando vos te planteás, digamos, el hecho de salir a tocar afuera El primer disco lo empecé a planear en el 2001 Finales del 2001 El país está un poquito en llamas Y digo, qué buen momento para hacer un disco Para empezar a hacer cosas solo Ya venía de una banda Estaba en una banda en ese momento, Alquimia, que fue mi primera banda Pero bueno, me surgió el interés de poder trabajar solo En hacer cosas que tengan que ver con lo instrumental Con experimentar también Así que ahí empecé con lo que es el primer disco Después del tercer disco, yo salgo Después del segundo o tercer disco, yo salgo a tocar Digamos, porque era una cuestión experimental solamente de grabar discos Y mientras tanto estaba tocando en bandas Yo en el 2004, sí Dije, bueno, vamos a empezar a salir un poco Empecé a agarrar el gustito un poco a poder viajar Y bueno, y meter un poco más de lleno en esto Así que bueno, de ahí se han suscitado seis discos El último está editado en Estados Unidos también Se edita en estos días en Bosnia Y después, qué sé yo, hay compilados también Donde participaron, compilados en República Checa, México, en España, en Bilbao Más precisamente Compilados acá también en lo que es Argentina En varias revistas Siempre compilados en todas partes del mundo Trato de siempre estar con algún tema, uno o dos temas Un músico independiente generalmente no vive de la música Ni siquiera puede recaudar grandes sumas de dinero con la música Menos en un estilo que no son populares, digamos Entonces es muy complicado Tampoco tenés las herramientas culturales hoy por hoy En lo que es el país Como para contar con alguna mano de algo, digamos O sea, de horas de grabación o lo que sea Es muy difícil eso Así que bueno, he aprendido a remarla Y bueno, básicamente es eso Tratar un poco de Me interesó mucho lo que es la producción musical Para empezar a producir mis cosas La autogestión también, digamos 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¿Te ayudás con Internet? ¿Qué pensás acerca de eso? Sí. ¿Te es favorable o no? Sí, sí, te sirve por supuesto para armar contactos, fechas y algo. A la hora de producir, digamos, es decir, una vez que vos estás y trabajás en una cuestión artística, si quieres, después de eso para poder llegar a ser vendida en una fecha, en una clínica, lo que sea, tenés que transformar esa cuestión artística en un producto. Eso es así, digamos, que agarramos o no, es una cuestión, es una ley prácticamente. Para transformar en ese producto lo que media determinadas cosas, por ejemplo, no quemar demasiadas veces el producto en internet, metiendo show, música, todos los temas del disco, por ejemplo. O sea, es una cosa que después lo bajás y es difícil vender un disco cuando vas a tocar. Entonces manejo un poco con cierto cuidado. Pero, digamos, a partir de la edición del disco en Estados Unidos, Andrew Walsh, que es un poco el que me asesoró en algunas cositas, también me reto por algunas cosas. Digamos, como tener cierto cuidado, digamos, con las cosas que uno publica en ese sentido, ¿no? Este, contame de tu última experiencia en Malvinas, ¿cómo inició todo esto? ¿Qué te motivó? ¿Cómo arrancaste? ¿Por qué fuiste a Malvinas? Malvinas, wow. Es un... fue un desafío. Yo creo que después de... ahora que hace poquito que volví, estoy cayendo un poco, digamos, en lo que fue. Ha sido una experiencia fuertísima desde todo punto de vista. En el 2002, en una gira que yo hago por el sur, grabo algunas imágenes para lo que iba a ser un clip. Yo ya pensaba, digamos, en esta cuestión que yo te hablo de cuando vos tenés una idea artística, decís, bueno, también transformarla en algún producto, si quiere. Yo ya pensaba que iba a ser un próximo disco, que terminó siendo el último. Y pensaba que iba a ser uno de los temas Malvinas. Entonces grabo algunas secuencias, algunas imágenes que después las utilizo en el video. Y utilizo también lo que son imágenes proporcionadas por los isleños. Trato de contactarme. Sabía que había sido muy difícil contactarse a mucha gente. Y yo lo intento. O sea, todo lo que es difícil me gusta porque es un desafío a mí mismo y a cómo encarar, digamos, las determinadas actividades. Entonces, conseguí algunas imágenes. El video salió, fue bien tomado por ellos y bien tomado también por muchos ex-veteranos de guerra, ex-humbatientes de guerra o veteranos de guerra de Malvinas. Porque, bueno, no alentaba, digamos, no usaba imágenes de golpes bajos ni banderas. O sea, básicamente tenía una idea de poder conectar a dos pueblos enfrentados históricamente. Creo que se junta todo. Creo que Malvinas es una tierra muy mística para nosotros los argentinos. No importa qué bandera flame en la tierra, pero creo que vamos a amar esa tierra siempre. Que el avión pise suelo malvinense, se te ponen mil cosas en el cuerpo. Viajé con mucha gente familiar, ex-humbatientes. Fue un viaje fuerte. A cumplir misiones fuertes también. Porque, bueno, me llevé muchos papeles con nombres de soldados, de hijos, de personas que me decían mi hijo está en las islas. Me gustaría tener una foto de la tumba de mi hijo, que ya no la conozco. Así también pasó con, bueno, distintas personas que se nos iban sumando. Esto generó también el hecho de, yo fui en contexto de lo que se denomina Música por la Paz. Para eso habíamos solicitado el esponsoreo de una línea aérea. La línea aérea contesta tarde, en realidad. Le comento un poco lo que es el proyecto. Le comento otras posibles fechas. Yo, o sea, a ver, yo creo que a veces no hay límites en estas cuestiones. Cuando uno quiere cosas y cuando uno se las propone. Entonces, digo, ¿por qué no comentarle otros posibles lugares en el mundo donde estaría interesante poder tocar? Así que, bueno, aceptaron. Esta línea aérea para el 2015 aceptó la posibilidad de que, bueno, se viaje a Jerusalén a tocar. Así que, bueno, esa noticia la recibí cuando yo estaba en Malvinas, en las islas. Ah, no. Estaba en las islas. Sí, te confieso algo. No me puso tan contento tener los viajes ya garantizados a Jerusalén para el 2015 como haber viajado a Malvinas. A pesar que me costó muchas cosas, inclusive cosas mías, o sea, dinero. Sí. Pero no importa. O sea, creo que la mística que me conectó con las islas fue muy grande, digamos. Y, bueno, de hecho, no sé, hasta por ahí pienso que estaría bueno que viaje. Dentro del proyecto de Música por la Paz, que pueda viajar alguna otra persona, digamos, de acá de Argentina o de Río Cuarto a Jerusalén. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Yo creo que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video